¡Suscríbete al canal! 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 pero Velázquez era delicado en el campo una persona muy normal, Velázquez a ti te gusta un tío tosco como Higuaín un hombre que no se caracteriza oye hay que traer aquí al programa Higuaín para que se lo digas a la cara ayer me encontré, esto rigurosamente cierto salía yo de jugar al tenis y en la puerta del club donde juego que no pienso decir, estaba solo literalmente solo porque debe el alquiler tremendo y el profesor está como testigo protegido pero quien estaba solo queremos promocionar una imagen de atletas hasta que no se me deje hablar estaba completamente solo Mourinho no, vamos a ver, un segundo Mourinho es el entrenador que se va a Inglaterra te cruzaste con Mourinho te doy mi palabra de honor ¿no había nadie del país moliendo la perna en el pantalón? no, había un par de chavales que salían corriendo porque les acababa de firmar un autógrafo pero quiere decir que Mourinho esperó a Teixeira que tienes en el garaje del Camp Nou y te esperó a ti en el aparcamiento es más, le miré me miró yo no tenía ni puñetera idea de quién era yo lo cual me congratuló y seguí mi camino porque no ve Libertad Digital Televisión solo te escucha esa es la prueba que yo quería saber vamos a ver, vamos a ver bueno, las vueltas que ha dado para mirar a la chica yo lo primero que hago es mirar a la chica no, no, primero y lo último no, no ha dicho otra cosa a ver, trae, a ver cómo está está bien es muy discreta es discreta la chica de la... no, discreta en el sentido barroco del término o pones tu orden en este programa o lo pongo yo no, directamente yo lo dimito yo lo dimito yo con García y Luis Alberto yo no podía un segundo cómo cambia la vida José Luis, cómo cambia la vida porque hoy veía en no sé qué periódico era diciendo Xavi está perdido en el caos estratégico de Guardiola dice esa anarquía en la que está sumada Messi y Sés Fábregas hacen que el medio centro no sepa cómo jugar y en el lado ponían Ozil el mago del equipo que está a siete puntos por encima cómo cambia la vida Herrero si hace dos días estábamos diciendo que Guardiola era el mejor del mundo a ver, qué pasa cómo que cambia es que Xavi ahora ya no es bueno no, no yo es lo que digo los análisis de la prensa alguna prensa yo te digo una cosa estoy convencido de que Mourinho tiene también algo de razón en no aguantar también a la prensa de aquí que es muy pesada que en Inglaterra es otra cosa bueno, aquí en cualquier parte no, no, en Inglaterra cuando él quiere irse a Inglaterra es porque es menos plomiza yo hoy estamos acabando de enero os digo que la liga es larga y que no está todo no está todo vendido ah pues yo después de ver el partido contra el Villarreal me ratifico en que el Barça se centre en la Copa dejadme que os diga lo que ha dicho José Mourinho esta mañana bueno, bueno para una televisión portuguesa en el círculo de Bellas Artes aquí en Madrid dice siete puntos le pueden decir mucho a la prensa a mí desde luego no me dicen nada los que intentan provocar divisiones y crear un conflicto son los mismos que ahora escriben que el Real Madrid va a ser campeón y que el Barcelona no tiene opciones de recuperarse yo estoy totalmente creo que estoy de acuerdo totalmente con esa frase es normal que Mourinho diga eso porque tiene que mantener la tensión en el equipo pero yo sí noto y me parece además que es un síntoma muy habitual de los finales de ciclo es normal el Barcelona no está exento de ciertas leyes físicas que terminan los finales de ciclo el Barcelona yo creo que va a seguir haciendo partidazos este año en los grandes partidos muy estimulantes contra el Madrid Champions y demás pero le va a costar mucho el cabotaje de las tardes estas cualquiera el día a día que es donde se está dejando los puntos en campos menores tiene mucha razón pero tiene 14 jugadores efectivamente sí y tiene muchos años de una misma idea competitiva puede llegar a aburrirles y el Madrid está lleno de hambre es normal la perfección aburre pero tiene a su favor que yo no te voy a ver el partido del Villarreal me parece un partido muy emocionante y hay chavales a los que yo no había visto jugar en la cantera que juegan el extremo que cabalgadas por la banda impresionante bueno y Vito Cayo Cuenca impresionante y que el Madrid no sabemos si tiene porque Mourinho la tiene inédita yo ya sabéis que os he abaticinado hace ya unas semanas que el Madrid no gana al Atleti son dos puntos sí pero desde que tú abaticinaste que el Sporting ganaba en San Sebastián es la única vez que me he equivocado pero ya es como diría el maestro ajustado es un fin de ciclo también el team el Sporting has cagado el pronóstico pero luego esto es la pena que no se escribe que no se queda el Calderón todavía el Barcelona tiene que ir al Calderón y lo va a pasar mal un partido fácil para ellos lo va a pasar muy mal y el Madrid lo va a pasar mal en el Calderón pero es muy importante el partido hoy contra Osasuna porque se ve si se ratifica la recuperación el Madrid tiene dos partidos difíciles fuera de casa aparte del Barcelona que son Atleti de Madrid y Atleti de Bilbao fuera de casa pero ojo con este mes que el Barcelona tiene dos semifinales de copas para una plantilla muy justa y el Madrid tiene cuatro partidos de liga que no son de los más complicados y nada más no tiene copas y el Barcelona ocho partidos en febrero dos semifinales de copa contra el Valencia que van a desgastar mucho y luego otra vez contra el Valencia y luego otra vez contra el Valencia y la Champions League puede todo, todo la Champions viene luego que también la tiene el Madrid no, la tiene en febrero tiene ahora un par de semanas o tres de dulce para recuperar a Salialonso a Marcelo tengo que decir para que veáis que no soy cabezota en mis denigraciones que me gustó bastante al team top de lateral cosa que yo creía que no me iba a pasar y a mí también estoy de acuerdo contigo y me parece que contra el Barça ya empezó a apuntar maneras oye, ¿qué pasa con Sahin? que yo como no me entero mucho de las cosas ¿sigue? Alberto no, está desaparecido ya le ha pasado como granero en la rotación y Sahin está la revelación de la liga alemana del año pasado probablemente el mejor partido que le he visto en el Madrid otra cosa decíamos lo que es el fútbol granero que estaba el equipo a la espalda de Sahin de todas formas siempre nos falta datos información porque los entrenadores valoran a los jugadores que no juegan por cómo se comportan los entrenamientos y no lo sabemos no sabemos qué problema tiene Sahin porque no vemos los entrenamientos ni Mourinho nos llama para contarnos lo que ve pero yo me imagino que hay un problema ahí de que no coge forma y que además el equipo está cada vez más cuajado y cada vez más hecho y cuanto más hecho esté el equipo más difícil es que entre alguien que no ha estado en los últimos meses has dicho una cosa David aprovechando que hay que exprimirte porque no sabemos cuándo te podremos tener otra vez todo depende de dónde vaya ese jamón que estoy viendo ahí guijuelo directo mira a lo mejor te caes y te vemos más por aquí pero tú has dicho antes Mourinho ¿te puedo hacer una oferta laboral en directo? no, no oye no, no debes hacerse la no, es para que tiemble aquí Luis Alberto de Cuenta yo no tiemblo yo lo que tú digas maestro no, no ponemos música de cowboy se va a entrar la gente que trabajamos por cuatro duros que no, hombre que no que no no, por favor que no se digan en monumentos no, pero te decía has dicho antes Mourinho les da poco a la prensa ¿tú cómo crees que está siendo toda la polémica sobre Mourinho? porque estábamos muy pendientes Luis y tenemos que comentarlo el recibimiento que le ha dado el Bernabéu a Mourinho que el otro día incluso decían le pita el Bernabéu a Mourinho digo ¿cómo que le pita el Bernabéu a Mourinho? con permiso de Juan Pablo es no conocer al Bernabéu cosa que se cura con el tiempo si ya veis hasta con penetración ya estamos aprendiendo me voy a pegar a tu lado para compartir para que no acapares un abrazo dale un abrazo un abrazo hombre ya del abrazo de Vergara se cura con el tiempo a ver señor Gistado por favor responde usted hay que empezar aceptando algo que es que el ambiente periódico del Real Madrid siempre ha sido muy volátil y muy carnívoro siempre que es un añadido de presión a ese puesto que ya de por sí lo tiene pero en el caso de Mourinho está adquiriendo en mi opinión proporciones paranoicas incluso cuando incluso cuando el personaje de Mourinho ese que está intentando contener ahora desbarra que ocurre a veces más la temporada anterior que esta incluso admitiendo esto yo creo que hay ciertos adjetivos que le ha rendido a Mourinho que jamás vi a nadie hablar de un entrenador así nazi fascista dictador le han inventado esto se ha escrito en el diario El País con todas las letras para mí para mí es inconcebible yo nunca había incluso cuando se quiere meter mucho con él le comparan con mayor en serio ahora lo digo yo no lo he leído al otro día publicaron un perfil psicológico comparándole con los grandes fascistas del siglo XX pero bueno es absolutamente lamentable y de hecho decían indignante y no es de extrañar que los ultrasur de corte fascista sean los únicos que le aplauden el Bernabéu para mí los únicos fascistas son los que escriben esos textos pues esto último John Carlin lo de nazi Carlos Bollero lo de dictador Gonzalo Suárez con un seudónimo deportivo es constante lamentable insisto que la estructura de presión periodística del Real Madrid es inherente al club en el caso de Mourinho insisto que adquiere rasgos patológicos y además yo estoy convencido de que el hecho de que tantos periodistas que comparten un mismo grupo mediático y ciertas amistades personales coincidan en ello se debe ya a una conspiración articulada que no sé si es contra Florentino Pérez contra Mourinho contra el Real Madrid en sí pero no me cabe duda que existe o la frustración que tienen encima también si damos el análisis mediático diríamos que son los amigos de Badlano Prisa contra los amigos de Florentino La Sexta Ferreras Bueno yo no soy amigo de ninguno ni de otro existe también un tercer periodismo de hecho está esta casa de locos que nos metemos el uno contra el otro estoy tratando de hacer esa no pero si es verdad no está mal pensado es que probablemente haya algo de eso ahí como lo que hemos visto el valdanismo Ana Pastor y el director de público atizándole a Rubalcaba que se habían metido en el país con los de tal pues algo de eso debe haber no es ninguna tontería de lo de Valdan esos son esa gente está para vosotros a los que nos gusta el fútbol por eso nos da COVID para ver a Iguain hemos dicho fútbol el BBVA nos trae la información libertad digital te ofrece la mejor información de la liga BBVA la liga que mueve al mundo Luis Herrero pones tu orden o aquí no habla polvoril ha querido si esto es dar cumplimos con nuestros patrocinadores disculpa no me interrumpas cuando te interrumpo bueno Xabi Alonso y Marcelo están tocados se van a someter a pruebas médicas hoy se espera que Alonso se baja más o menos una semana una semana vamos a verlo Marcelo un par de semanas se perderían Getafe y Levante partidos de liga que como dicen bueno no pasa nada tenemos banquillos Getafe y Levante ya empieza empieza la mala racha de la primera vuelta Getafe el susto el susto hay que tener el miedo al Getafe no hombre Getafe y Levante están chupados pero un buen segundo tú hablabas de cambio de ciclo y son esos mira lo que es la ignorancia barbada refería al Barcelona al cambio de ciclo porque no se centran en esos partidos la lección que nos dejó el Madrid de la temporada pasada es que no se dejó ni un solo punto Barcelona al margen con ninguno de los equipos difíciles y se dejó los puntos en los partidos de esta naturaleza que en la primera vuelta los únicos tropiezos de Real Madrid fueron contra el Racing y contra el Levante no solamente estaba hablando en broma Luis sino que tradicionalmente el del Getafe es un campo que al Madrid no se le ha dado bien tradicionalmente hasta Mourinho siempre nos dejábamos ahí los puntos bueno cuando estaba Michel entrenando se pusieron 0-4 en 20 minutos ¿o no? o no tampoco hay que recordar esas desgracias así gratuitamente eso de que no se le ha dado bien cuántas veces ha perdido el Madrid con el Getafe Marías Marías José ¿tú te apuntas a que gana el Madrid en Getafe? porque tú eres profeta y vaticinador perfecto yo creo que el Madrid va a ganar casi todos los partidos de la segunda vuelta menos dos o tres y esos dos o tres uno puede ser Barcelona otro Bilbao y otro Atlético de Madrid esos tres los gana esos tres los gana yo creo que no ahora mismo que apostamos yo no me apuesto desde luego a eso yo me apuesto a que gana Levante y a Getafe porque eres cobardica pues no lo creo cobardica no que soy sensato yo creo que por primera vez en doce años no te digo que gane el Atlético de Madrid va por lo menos a empatar en el Manzanares porque ya este año bueno ya estás rebajando la cosa no no he dicho dos puntos he dicho dos puntos que no gana en el Manzanares he dicho lo de los dos puntos es el nuevo de hoy este año esto es muy difícil de establecer y no es que yo me haya vuelto paranoico como diría David hasta que cometieron el error de quedarse al minuto veinticinco y quizá era Diego que era el mejor el Atlético de Madrid le jugó muy bien ya al Madrid le jugó sin complejos así le va a jugar corriendo y sin complejos y va a jugar en casa y bueno es normal que le vaya a esto es un partido que va a ser muy muy abierto el Madrid de ese partido no es el Madrid de ni el Atlético de los últimos ni el Atlético de los últimos diez años ya veremos ya veremos ha tenido a un tipo como Diego ni al Turco ni a Adrián ni a este tiene mejor plantilla más con Simeone ha tenido vamos a ver que hace hoy contra Osasuna por eso te decía yo que es importantísimo el partido de hoy tiene que hacer lo mismo que hizo el otro día el Osasuna va a correr catorce kilómetros el Atlético y el Atlético y el Atlético ¿cuántas décadas hace que el Atlético no concatena tres o cuatro victorias consecutivas? además el problema del Atlético esencial es propia personalidad es que es tan ciclotímico no sabes en qué estado anímico va a llegar a partir de Madrid es imposible estadísticas Juan Pablo enfrentamientos Madrid Getafe lo malo es el cinco de el Atlético no le apuntes a él un tanto que no le corresponde victorias del Getafe esto lo coloca Sergio Valentino tres derrotas del Madrid siete partidos victorias del Getafe tres empates uno y victorias del Madrid tres tú lo sabes que esto es un juego de equipo Luis Herrero y que no tiene por qué es un campo en el que el Madrid ha dejado puntos indudablemente a Valentín el pase a veces el pase dejadme decir dos cosas más estos son datos puramente estadísticos Luis va por ti siete puntos le saca al Madrid al Barça ya lo sabemos el Madrid solamente ha perdido una liga con tanta distancia cuando entrenaba el conjunto blanco Carlos Queiroz y nos ganó Benítez Benítez con el Valencia Mourinho nunca ha perdido una liga con ventaja bueno solo una vez con un portugués en el banquillo ya estamos pero si es que son cosas que son siete puntos son pocos puntos todavía Nadal es el único tenista de la élite que ha perdido tres finales de Gran Slam consecutiva so what no me hable de lo de Nadal que lo pasé fatal Miguel Ferreira me hacía una comparativa entre Nadal y el Madrid que ha perdido con Jokov y en cinco es terrible Miguel Ferreira me ha hecho esta mañana una comparativa entre Nadal y el Real Madrid es decir juegas contra tu bestia negra pierdes pero sin embargo pasas reforzado y le dices y ahora que empieza lo mío aquí te espero de Nadal de Nadal con su bestia negra pero ha perdido en la superficie de su bestia negra ha perdido una final pero en la superficie de Jokovic ¿cuánto había corrido este contra Murray? ¿otras cuatro horas? cuatro horas y media Jokovic cinco cinco y sin descansar no 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 se ha descansado bueno pero Nadal dos días bueno y el fondo físico todo el mundo estaba yo yéndolo también por la radio y decía y ahora ya se viene abajo Jokovic porque no se viene abajo al contrario yo no soy muy aficionado al tenis pero hubo un momento al final del cuarto set me parece que era o el quinto incluso que parecía que Jokovic gesticulaba mucho interpretaba mucho el cansancio no pero es que lo interpreta siempre lo hace David parecía cuando Policías como que se caía delante de Pernel Wittaker no pero lo hace siempre y cuando en ciclismo Rominger o Perico Delgado fingían que le daba el yuyu y de pronto luego se iban como una bala no no yo creo que tiene una fortaleza psicológica aún mayor que Nadal hoy día Jokovic por eso ganó ayer no tanto tiene un plus de confianza con sus golpes que no tiene nada a la día es buenísimo y ahí está la hija bueno porque el 4-2 del quinto set era definitivo para Nadal a mí me parece maravilloso Jokovic y maravilloso Nadal también los dos me parecen maravillosos Jokovic con una fortaleza dejad que diga que el Castellón ha empatado a cero con el Ribarroja lo sabes Luis sí pero en casa bueno pues os salváis ya no bajáis a cuarta estás loco agarra a Luis agarra a Luis que se la han medallado acaba de quedar vacante ¿qué va a hacer el mirandés? acaba de quedar vacante un amigo para su silla no no en este programa ya no mando ¿qué pasa? no sé lo que va a decir pues que va a despedir a Luis acaba de quedar vacante por producir la misma frase Castellón y Cuarta División eso es es de esquilo las vacantes claro hombre no de Eurípides está muy bien dotada económicamente la vacante que acaba de quedar libre en Caboche Medianoche bueno tampoco como es la vacante como esta bueno dejadme que acabe tampoco está también dotada el Castellón de Quipolis el Motril el de Ferreira perdió contra el Vélez el mío Las Rozas perdió contra la Resaca pero lo nuestro es el tirandés ahí quiero llegar el de Dieter Zafra perdió 0-1 contra el Ferreira yo soy de la Algete bueno el Dieter Zafra es por los 10 pero tiene una EMA claro no me dejan el Coslada el Coslada el Coslada perdió 11-0 contra el Kunio es nuestro equipo espérate es nuestro equipo de nuestro equipo de chicas de acuerdo chicas no ah es verdad el Algete el Algete perdón ah no te dejamos perdió contra el Unión a darme un segundo solo por 11-0 pero me queréis dejar acabar por favor pero que se ha equivocado pero que jaula de locos me he equivocado Luis que tú nunca te equivocas a ver el Algete la pasada semana jugaba el Algete contra el Alcobendas metieron su primer gol motivo ya de felicitaciones y no lo hemos sabido esperaos que hay más es que no me dejáis acabar contra el Alcobendas el partido fue suspendido ¿por qué? porque una jugadora del Alcobendas recibió una tarjeta roja y no se negó bueno y no se negó vamos y se negó a salir no quiso salir del campo el partido quedó suspendido así que están pendientes de que este sea su primer partido ganado a que le pregunto a Garci y lo sabe que jugador histórico se negó a salir del campo después de recibir la tarjeta roja provocó un escándalo ¿en qué mundial? ¿y después de haber achicharró a patadas a los italianos? no, a los ingleses ¿a los chiles? a los ingleses ¿o Chile? fue Argentina-Inglaterra el famosísimo Ratín hombre ese era no sé, ese fue Ratín, Ratín no, no, pero tuvieron que que tuvo que bajar la policía bajaron los bobis sacados del campo y salieron desde el palco ahí empezó a larvárselo de Malvinas él agarró al fue antes entonces al árbitro al Ratín lo cogió al árbitro y lo zarandeó yo creo que lo echó bien el árbitro pero se armó un cristo se negaba a irse no se quiso ir y ya se fue y perdió 1-0 ¿por qué se mueve esa cámara? ¿está bajando la T? te estás sacando tu plano bueno pero ¿qué es lo que tiene audiencia lo del mirandés? que yo me dice toda la gente es verdad le agradecemos mucho nadie habla ¿sabes que se va a Miranda de Ebro? claro a Bilbao pero vas a veranear a Bilbao a verlo luego te dirás a partir de vuelta el de ir mañana a Miranda mañana no puedo a eso no vas ya no puedo vas a estar en catedral viendo la clasificación del mirandés lo único que puede ocurrir es que mañana pierda el mirandés 0-4 y aún así iré pero testimonialmente mañana yo creo que empatan mañana yo creo que empatan una cosa así y tal y en Bilbao mañana gana el mirandés hombre no no empatan y en Bilbao mañana gana el mirandés y en Bilbao pasa el mirandés tengo mala conciencia yo fui a ver al mirandés para que subiera al estadio y ganó 0-1 y entonces yo había quedado para ir a miranda y no fui y perdió 1-2 y se quedó fuera por el valor por lo oír tú y entonces yo le he dicho a mi amigo Huartango hace ya bastante tiempo oye no perdemos un partido no perdemos un partido solo ha perdido uno es de todas las divisiones Huartango era del otro ¿no? Huartango era de mirandés y él es nacido en mirandés yo he hablado con él mirandés de ebro no del ebro como dicen muchos de ebro de ebro de aranda de duero pero bueno mirandés y entonces vamos a ir a San Mamés el próximo miércoles martes ¿no? no es el próximo miércoles ¿no es martes? no es el martes como el 9 no el 8 de febrero el 7 el 7 el martes martes 7 martes 7 martes 7 yo ya habré llegado o sea más tengo que presentar yo el libro de Dragó de los días azules pero ese es el día tampoco lo conté a tu vida al día siguiente al día siguiente no es que si no es que si no tengo que decirle que no a Dragó y a este señor es el día 8 solo de Dragó el día 8 bueno y este traidor iba a venir todavía puedo ir a San Mamés ¿y por qué no vas? no porque ese señor parlamentario el miércoles que tendré que cubrir si coinciden el parlamento ¿el parlamento? ¿qué es eso? si no es nada claro ¿qué es eso? pero no ¿qué es eso? que no va nunca al Congreso que no te vea que este es todavía imagínate este todavía sabe lo que es la un cronista pasamentario el miércoles de sesión parlamentaria no podré ir si no la hay que tengo que consultar la agenda me voy a averiguar pues Soraya ha dicho no sé qué eso que vemos todos compáralo con los mirandeses yo no lo comparo es Pedro Jota quien lo compara oye maestro me permites un chiste si se trata de cubrir en vez de sesión será sección se ha ganado el puesto se ha ganado el puesto ya no está vacante la plaza de Córdoba pero esto no es un problema de fútbol no entiendo nada no es que no bueno a ver ¿qué va a hacer el mirandés? ¿va a llegar a la final o no? yo ya te he dicho que empata o hablamos del Madrid o me voy oye que eso es un problema tu pedido que se le apela con su libro en mi caso no grites así que me despierta ese güey oye pero dime una cosa quiero hablar del Madrid pero García el mirandés yo lo que quiero es no tener que pegarme con Luis el Madrid es el único que no va a jugar a la final no me interesa absolutamente nada la chorrada que estás diciendo quiero hablar del Real Madrid ¿qué hay que hablar del Madrid? pues quiero que me digas ¿qué hay que hablar del Madrid? que si juega Granero que si no juega al arde lateral derecho no la vida igual vaya peligro eso es muy bueno ¿qué va a pasar con Kaká cuando vuelva Di María? porque con Di María es cuando no funciona el equipo y fíjate que es bueno Di María pero lo que pasa es que está funcionando muy bien eso es Cristiano Ronaldo Ozil Di María y encima Benzema eso es lo que van a jugar eso es el equipo titular del Madrid igual forma que han conseguido con bastante armonía tener dos jugadores que se sienten titulares para el 9 y me refiero a Benzema y a mi hijo ¿por qué no va a ser igual en otras líneas? por ejemplo el partido el día del Nou Camp que fue un partidazo del Madrid con los espacios que hubo en algún momento para correr yo eché mucho de menos a Di María porque corre mucho más que Kaká sí pero es verdad que para aguantar el balón y sacarlo y no es que yo sea contra una defensa cerrada de pronto el Kaká recuperado y siempre que siga por esta senda el Kaká es el aijado pero si el error el error es creer que Kaká es un jugador estático y es mentira Kaká es un jugador estático no es tan rápido como Di María con 30 metros por delante Kaká funciona bien cuando está en velocidad cuando está en carrera Kaká no es tan rápido como Di María en el último tercio del campo bueno eso ahí es donde es su sitio ahí es cuando tienes para eso hay que correr un poquito antes otros más para pero te digo Di María sin su sitio la idea esa idea para eso está es mejor granero la idea esa de que coge un balón y busca un espacio y mete y filtra un centro y tal ese no es habitualmente Kaká ¿Podría ser granero titular disponiendo de Di María y de Kaká por ejemplo no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que en el centro del campo depende de cómo quieras jugar por ejemplo el Madrid a contragolpe infinitamente mejor Kaká desde mi punto de vista el Madrid a presionar en el ¿contra quién va a jugar el Madrid a contragolpe? ¿contra el Barça en el Camp Nou? ya creo que no yo creo que ya que no al Barça una de las claves de la mejora contra el Barça fue el adelantamiento de líneas la defensa más adelantada achicar el espacio medio campo esos partidos Kaká a buen ritmo no te los aguanta a los 90 minutos está claro que hay jugadores que no son de 90 minutos para Mourinho son cambios que ya sabes empezando por Benzema hablando de cambios has visto a quien ha acogido ahora como su ahijado la afición del Bernabéu a Cristiano Ronaldo ya has visto como él ya sabe lo que tiene que hacer pierde el balón se queda parado dice esto no es le quitan el balón y viste el chispazo de correr lo cual es un mensaje terrible lo cual es un mensaje espantoso solo necesitan un par de gestos por partido no hace falta que Cristiano Ronaldo un par de gestos demagógicos de bregador un jugador que es un goleador excelso y un delantero y solo se gana la afición si hace retórica de la brega no pero ya sabes lo que es el Madrid habla muy mal del criterio del Bernabéu no es verdad porque a otros jugadores hay que aplaudirles ese tipo de esfuerzos esas carreras lo que no puede ser es que tengas un jugador a Cristiano no lo tienes para eso pero no puede ser que tengas a a un jugador a un jugador como Cristiano que sea él el que es libre de participar en el resto porque luego eso pasa eso luego pasa con el Barcelona yo también aprecié ciertas en los últimos partidos estuve el sábado en el campo y se notaba clarísimo ciertas carreras sobreactuadas en defensa y en recuperación de Cristiano que no formaban parte de una necesidad del juego sino a un mensaje que le lanzaba la afición y para mí que un jugador como Cristiano Ronaldo haya hecho más goles que nadie en Europa y no haya conseguido que un estadio grite su nombre y lo consigue cuando va con el pico eso es demagogia espérate que ya me Hugo Chávez que le ha quitado el puesto eso es feo criterio feo criterio del Bernabéu en mi opinión el otro día un oyente compartió contigo el mismo análisis pero a mí me parece impuesto era yo imitando la voz eso es demagogia cuando tú tienes que cuando una la relación entre un jugador y una grada es lo mismo que una relación amorosa entre dos amantes pues entonces de qué me hablo porque yo si no corro en defensa y entonces resulta que si por agradar a la otra parte tienes que hacer algún gesto lo haces y la otra parte lo que te está premiando es el gesto importante o no de que quieres agradar ya que estás con el ya que estás con la imagen en el fútbol macho yo creo que sí no no pero una cosa es otra cosa es la demagogia es decir ya que has puesto el ejemplo de una pareja a ver si tú te duraras un año escribiéndole poemas excelsos lorquianos a tu novia sin la menor reacción por su parte y el día que construyes una estantería se te derrite dirías tú eres tonta no tú eres tonta no tú no eres para mí exacto pero si lo que quieres pero como resulta que no es el caso porque el Bernabéu está encantado el Bernabéu está encantado de querer a Cristiano y Cristiano está encantado de ser querido por el Bernabéu por lo tanto porque no David no es eso es el sobreactuar yo he visto muchos futbolistas que de repente salían de la defensa incluso le pasaba a Pirri a veces como es este hombre una época demagógica nada de falta nada de falta si hace falta nada de falta por haberte metido con Raúl González Blanco no me vais a pagar no pero vamos a ver si tu mujer sabe que no te gusta ir al teatro o al ballet y aprecia el esfuerzo porque una vez lo haces a la semana pues entonces dirá mira que esfuerzo hace a Cristiano Ronaldo pasaba como con el otro Ronaldo no Ronaldo no tiene el otro el mal llamado Paquirín no tiene que presionar y luego a Cristiano Ronaldo lo que pasa es que se creyó que no lo tenía que hacer en ningún partido pues ahora yo prefiero el exceso aunque sea dos o tres carreritas para robar un balón que luego cuando juegue el Barcelona se le diga oye que tú bajes como con Messi no ha sido para robar un balón para que luego lo haga de verdad no va a dar un grito de la grada no pero además robó el balón es que además robó el balón es que además robó el balón se acostumbra hacerlo cuando tiene que hacerlo eso es yo creo que sí que no está un tío que mete 40 goles por temporada está para meter los goles cosa que los que corren tanto no los meten ya lo que pasa es que cuando los goles no vienen con títulos la gente dice y yo para qué quiero que gane la bota de eso pero este es un atleta este es capaz de meter los 40 goles y encima de defender eso es es que es eso si sabemos que puedes hacer las dos cosas yo creo que no lo estamos comprendiendo si yo no digo que el cristiano no tenga que ayudar en defensa como cualquiera y tapar huecos sino como lo decía de Guti por ejemplo que lo que siempre me he echado de Guti es que te deja colgado pero lo que digo es que por parte del Bernabéu me decepciona que hayan tardado un año y medio en corear a un tipo que es el mejor golador de Europa y que lo hayan hecho por demagogia de bregador bueno que han sido a lo mejor demasiado exigentes hasta ahora o quizá que le podrían haber que le podrían haber gritado el nombre con un hat-trick de los que ha hecho por ejemplo ahí también estoy de acuerdo yo también la semana pasada se quejaba de que el Bernabéu jamás se le gritó siempre se quejara pero es hipoafectivo Cristiano es hipoafectivo y necesita ese tipo de arrumacos bien pero de todas maneras está claro que ahora la relación va mucho mejor porque se han empeñado también el Bernabéu ha entendido que necesita más mimos y le está dando más mimos o te crees que ahora de repente los aplausos salen por generación espontánea porque dices mimos y parece un nene tonto pues es que un poco de eso hay reconocimiento que no es lo mismo bueno bien reconocimiento reconocimiento pero también oye tú sabes el dineral que nos dejamos cuando vamos los que pagamos las entradas ya está bien y la forma de amortizar le está cabreado no es verdad no es verdad oye te he dicho que hemos sacado 12 en la quiniela por cierto gracias a quien a que lo patrocina Deep Online ¿recuerdas cómo llegó este delantero al equipo? pues tocinete tocinete si no podía ni con las botas ¿y ese cambio entonces? el míster que le metió caña y le recomendó Adipo Line Adipo Line Fútbol un poquito más de tregua porque tienes en los cuartos yo prefiero la final la final no hace más difícil sí hombre yo prefiero palabras solo de pensarlo del yuyo que te da ¿no? pánico la verdad yo prefiero la final ahora yo voy armado ese párchito ¿armado de qué? para empezar no sabemos si te vamos a dejar ir a ese partido en primer lugar tengo mi entrada ya reservada como euroabonado y en segundo no sé si te voy a invitar a ese programa especial que ha dicho Javier Somalo que hacemos de Fútbol en Radio ¿os dais cuenta de que también somos los madridistas un poco ciclotímicos? la semana pasada esto era una escombrera repugnante ahora estoy ya hablando de a qué hora vais a ver la final de la Champions sí pero armado de paciencia el día que perdió con el Barcelona el primer partido esto era un funeral después del 1-2 acabó que lo eche que lo maten la crisis lo que había bueno ¿tú por qué te crees que estoy yo en este programa? porque me pagan negativo ¿os dais cuenta de lo demagogos que sois los dos? estamos hablando de la final frente al Barcelona no estamos hablando de la final después de haber eliminado al Barcelona ¿cuántas rondas para llegar a eso? dos dos vamos a esperar que la semana pasada nos veíais ni capaces llegar a Boscú un avión ¿por qué dices no os veíais como si tú fueras del Barcelona? mariconazo que no compartías ese pesimismo bueno qué vergüenza y encima digo no es que tú has visto digo hombre yo prefiero cruzarme con el Barça en la final porque estos ya lo daban como ganado yo tengo que hacer ya la apuesta tengo que meter al Madrid al Barcelona y creo que al Chelsea como candidato yo creo que el Chelsea va a ser el año pasado yo a Saltanam recuerdo que el Chelsea viene siendo tu candidato desde hace tres años y ahora que estoy cayendo no hicimos una cena nosotros en la que teníamos que poner campeón de liga y campeón de Champions y el peor fue David Gistau y te iba a pagar una cena el día que David Gistau pague una cena yo me hago monje de mis hijos oye y a Iguain joder pero a Iguain es el que más te come pero el que más me devuelve a menos José Ángel de la Casa me parece tú y yo somos los únicos que acertamos o no tú tampoco calla José Luis claro tú tampoco quién era el campeón de la liga el Barça el Barça el campeón de la Champions el Barça y el campeón de la Copa el Madrid no pero eso ya no lo pusimos yo puse solo era dos tú pusiste los tres oye vamos a Dipolain y dale unos cuantos resultados no puse la Champions que no hay que decir que de la pasada jornada fallamos Garci y yo muy mal por culpa de eso no hemos tenido 15 aciertos porque Amancio acertó el penal 15 es que lo clavo 5-5 en segunda míralo por el lado bueno hubiera sido una quimiela de cobrar poco no lo sé no lo sé con cuidado empieza por la segunda que nos fue muy bien venga vamos a empezar el próximo boleto Almería-Córdoba estamos en la casilla número 14 y vamos hacia abajo ¿tengo que pagar para esto? dos sí sí hombre si quieres cobrar sí si quieres venir aquí te lo digo el lunes 24 euros Almería-Córdoba dice Luis Herrero dos son dos triples es muy arriesgado lo del dos el Almería viene de ganar en el difícil campo vamos señores venga Luis Alberto Valladolid Valladolid Nastic uno a pesar de que el Nastic está no en la última semana que perdió con el Almería ni al estar de segunda división no es entera pero empezamos Valladolid uno las palmas Guadalajara agistado dos es de México ¿no Guadalajara? sí Jalisco recuérdeme que le pongamos un asterisco a ver a ver a Garci asterisco Cartagena-Hércules Cartagena-Hércules dos el Hércules se ha perdido en su campo con Villarreal yo creo que le toca remontar recreativo recreativo deportivo de la Coruña Díter Amancio Amarga vale pues entonces te toca a ti el Levante Racing Levante Racing está chupado X iba a decirte lo querido dos dos una X no la X el Levante no levanta cabeza ya sigue sigue mira que bien cierro yo cierro yo con el no cierra no date otra ronda claro eso lo hicimos también la semana pasada yo llevo los mismos calcetines Getafe Real Madrid dos yo digo que Getafe Real Madrid dos Guerrero ahora vuelve Luis Zaragoza Rayo ese es difícil Zaragoza Rayo dos condenas a segundo yo hubiera puesto uno yo digo Zaragoza Rayo dos ya veremos quién acierta quién acierta oye estás poniendo los nombres de quién si si no te preocupes que luego lo rayo Athletic Club de Bilbao Español Atlético de Bilbao Español X esa nos va a dar mucho dinero Luis Alberto Ostras Mallorca Betis me toca a mí esta sí yo creo que es difícil pues yo podría otra X aquí estoy consciente de que el Atlético está bien pero el Español puede hacer algo uno X si se puede poner un doble esto sí que nos da nos sentimos y que nos da dinero Granada Málaga Granada Málaga dos Granada Málaga dos no sé pues sí estos vienen de ganar en el venga y el Málaga para sacar dinero y el cambio de Granada está últimamente con cambio de temporada Sevilla Villarreal he puesto mal Málaga ya Málaga había un par de puntos de gozo terceros pero es que usted se vende con el Málaga tiene una buena plantilla llevaba seis partidos consecutivos al oro que va resultado y noticia Casilla Sevilla-Villarreal dos destitución de Marcelino Sevilla-Villarreal y si no destituye Marcelino y pierde te dan la quina igual exactamente y me toca a mí el Barcelona-Real Sociedad uno fijo de Marcelino y falta uno más es Molina no el de Sevilla ah mira pregúntale el primero que lo dé Garci que lo dé Garci el primero a ver si esta vez te redimes Sporting o Sasuna jodido oye pero que ya habíamos seguido esta la habíamos dejado es que si no ya sigue está en segunda va a echar el resto por eso yo creo que Zaragoza si podría ganar a ver que nos hemos enrollado y tenemos a los oyentes de Guijuelo directo esperando ¿Sabía que el jamón ibérico de bellota contribuye al buen funcionamiento del metabolismo ayudando a prevenir ciertas enfermedades? ¿Que no contiene conservantes ni colorantes y que posee un 50% más de proteínas que la carne fresca? anote este nombre Guijuelo le ofrecemos nuestros magníficos jamones y embutidos ibéricos directamente de fábrica a donde usted quiera llame ahora al 984 1028 o visítenos en guijuelodirecto.es Fútbol es radio con Luis Herrero y Dieter Brandao a ver mientras aquí se pergeña una estafa Juan Pablo ¿qué querías decir? aquí vuelan los palos Antonio Muñoz dice no habláis nada del cambio de talante de los del Barça Messi diciendo que el árbitro es un soberbio Guardiola que no se tenía en sí cuando su equipo iba empatando cuando las cosas no salen bien no salen bien esto no ha hecho más que empezar estoy de acuerdo con Messi en que hay muchos árbitros que son unos soberbios y no te puedes dirigir a ellos ahora que me extraña que es verdad yo lo pienso hay árbitros que les das un pito y un silbato y se creen a alguien y cuando vas a decir oye pero ¿qué te ha pasado? a la tarjeta voy a sacar ya la parte a ver Herrero haz así abre las manos que no hay truco ni cartón no deja quita más que nada porque tú seguro que cuando metes la mano saldrá un ya dijiste a ver a ver hay muchísimas roletas ayer la semana pasada tengo que decir récord absoluto de llamadas entran todas en el sorteo aunque no entran todas en la antena 91 573 9725 récord absoluto mira que es Higuaín el que la ha tocado a ver ¿es hombre o mujer? mujer ¿de Madrid o de fuera? de Madrid ¿se llama Pérez o de otro apellido? hombre ya te voy a decir el nombre yo creo que es una amiga tuya pero no vamos a decir ya quién es ¿quién es? María Pérez de Madrid déjate meseodónimo dámelo María Pérez Madrid María Pérez sí sí y lo has clavado todo no pero es que era Gistau él le ha cambiado el nombre esto es como la operación campeón tenemos testaferro ya Ferreira ¿qué ha pasado? que no que no que vamos a tener testaferro María Pérez de Madrid la paletilla de 5 kilos de juego directo lo siento David otra vez será te esperan en Avilés te vas a volver a ver a esto tú en Avilés en fotos Manuel en Avilés no le dais dinero no le pagáis no le das a ver voy a empezar a despedir Manuel hola buenas tardes ¿qué tal? coño Avilés muy bien muy bien oye buen fichaje el de Gistau no no estoy a prueba mira que te digo lo que sí tenéis que ir planteando Luis y este y Brandao a ver es el Madrid necesita una tertulia de noche pero ya hay que potenciar eso porque es que da asco da asco ya no puedes escuchar nada el Madrid igual se lo diremos a Florentino bueno ahí voy a hablar un poco bueno el otro día dije claro que Pepe es un bastión se está haciendo un jugador impresionante Pepe capitán Pepe además no tiene miedo o sea yo por ejemplo ahí está García García Cable de Panadero Díaz de Ovejero de Grifa y de toda aquella gente y es que este es un santo al lado de o sea lo que pasa es que lo que dijo Guistau era muy bueno Panadero Díaz lo que dijo Guistau que nunca se vio un ataque tan brutal hacia el Real Madrid enfocándolo en su entrenador y por madridistas Mourinho como se ha visto es un hombre de condición humilde eh bueno pues la vida da esas parodias y el hombre triunfó en el fútbol pero su condición de humilde la llevará siempre entonces él llega al Madrid y además lo dijo el otro día se le escapó lo dijo en cuestión y dice no es que el Madrid a mí me fue a buscar hombre el Madrid va a buscar a los ganadores siempre fue y entonces este hombre se encuentra primero con un odio un odio visceral desde Cataluña porque él dijo que al Barcelona no lo quería entrenar eh cuando antes de Guardiola fue Mourinho eh y hay un hay un señor que dirige un señor muy importante lo voy a decir Pedro Jota es un antimadridista total y un barcelonista visceral ese marca la línea del diario Marca y de las tertulias en que hay que darle al Madrid y además lleva lo peor de lo peor y luego tiene propios eh que son del Atlético por cierto Garci eh no me vale eso de que ganando al Madrid ya cubristis eh y otra cosa que te voy a decir Garci mira ganando al Madrid ya cubristis o sea que ya cumplís la temporada el Atlético no el Atlético cubriría jugando la Champions pero va a ser muy difícil voy a darte un dato mira el mejor futbolista de la historia porque siempre está y soy soy madridista por supuesto el mejor futbolista de la historia fue Beckenbauer Beckenbauer fue un jugador algo fuera de serie ya me ya me hubiera gustado a mí que Beckenbauer hubiera jugado en el Madrid ¿cuánto sabes Manuel? fue fue el mejor jugador de la historia yo me acuerdo aquel mundial del 66 cuando se ha metido con el Cercedilla y ha dicho el campo que tiene Manuel tenemos macho que tenemos que hablar con más gente quiero decirte yo ya termino a ver y Mourinho cuando le dice a Florentino que Valdano está estorbando el mensaje que le dice a Florentino es que es Florentino o nombrar a alguien que haga lo que estuvo haciendo Mourinho defendiendo al Madrid y en eso Florentino no todavía no no tiene la tecla de ser presidente el presidente tiene que salir y más en estos tiempos tiene que salir a la palestra pues a la palestra va a salir Mercedes como no la dejes hablar Luis bueno gracias gracias a la palestra el presidente y tú llámeme una Pedro J antimadridista pero si creo si creo yo estoy con Manuel yo creo que solo no al contrario es del Madrid yo lo he echado de menos en los momentos de gran en fin trifulca interna etcétera yo creo que un presidente tiene que salir ahí pero fíjate fíjate que yo una de las ventajas para Florentino pero de Mourinho es precisamente que le permite vivir replegado porque una de las cosas con las que carga Mourinho es con la presión externa y con la imagen Florentino ha intentado dosificar sus apariciones en la segunda etapa los famosos abracitos que últimamente parece un obispo que baja y se hace besar el anillo y parece que con todo eso manda un mensaje yo creo que no sé si me parece bien o mal pero creo que es evidente que hay una una decisión una táctica de no desgastarse en imagen de Florentino que le ha permitido delegar toda la presión sobre Mourinho si pero cuando hay un ruido ambiental tan enorme en el vestuario del Madrid cuando está Mourinho como está la grada como está ya ha apoyado a Mourinho hace como un mes fue en la asamblea cuando se expresó en los mismos términos que Mourinho diciendo que así se defiende al Real Madrid así se defienden los valores del Madrid si ha habido si ha habido apariciones en ese sentido lo que no puede estar todos los domingos enchufado a la ha defendido a Mourinho varias veces a ver Mercedes de Madrid buenas tardes hola buenas tardes a ver Mercedes tu opinión yo voy a ser muy breve como no sé lo que va a durar Mourinho solo quiero que bueno agradecerle que haya conseguido para esta temporada un calendario equitativo el año pasado la temporada pasada dijo que el calendario no era equitativo y nadie lo comprobó lo cual aparte de que yo soy aficionada y si me di cuenta en la temporada pasada y las anteriores de que el calendario no era equitativo es que si alguien se molestó en comprobarlo no le dieron la razón y si no se la quitaron es porque la tenía solamente eso porque es que me parece que la campaña es tan fuerte que no va a durar mucho no porque le echen sino porque porque va a aguantar tanta cosa porque para ser dentro de Madrid también tiene que aguantar oye pero porque si se puede ir a Inglaterra y ser un señor y que le traten y que le traten como se merece pues ese es el problema que tiene por lo menos yo porque yo no soy portavoz en contra de las puyas que me lanza Juan Pablo de la grada del Madrid y de las esencias del madridismo pero yo como madridista digo que a mí me gustaría tener un entrenador que entendiera que lo más alto que se puede llegar en el terreno del entrenamiento deportivo es entrenar en Madrid y que más allá de eso no hay nada ahora si yo tengo una si yo bueno déjate de ahí es decir que un 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 está muy bien pero es un señor que sabemos que está de paso que lo ha declarado hay un reportaje que está dando mucho que hablar en el Sunday Times este fin de semana diciendo que ya a finales de esta temporada se va a ir a la Premier entonces digo bueno pues es evidente que tenemos a un entrenador que está de paso un entrenador que considera que el Madrid es un escalón mal pero no es la cumbre de la escalinata salvo incluso Guardiola que es una emanación del Barcelona es un entrenador de paso los entrenadores son todos de paso ninguno los casos a la inglesa de los Fergus ni compañía son muy excepcionales pero Guardiola pero Guardiola no está hablando de irse ahora a entrenar lo ha dicho doscientas mil veces Guardiola cada año juega la incertidumbre de no renovar un poquito ayatolismo tu postura yo soy madridista pero pues que aparte de que todos estén más o menos de paso pues es que creo que para estar de paso es el que más ha defendido al Real Madrid mucho más que el señor que estaba el año pasado que no se ganó el sueldo porque no cayó en lo del calendario precisamente y ya termino con esto Marcos Alonso que está en sus tertulias cada quince días dice ay cuando cuando el calendario vamos a ver más o menos desde que ha empezado la temporada si el Madrid descansa cuatro días una semana al siguiente el que descansa cuatro días es el Barcelona cuando le toca descansar cuatro días al Real Madrid don Marcos Alonso dice este año Mourinho no se queja por favor que alguien le informe porque es que cada dos semanas el señor Marcos así como que se columpia Mercedes no te preocupes que viene cada semana y el miércoles estará no, solamente que se lo digan si es que si alguien se ha fijado en eso digamos que yo se lo pido a ustedes que no les dejen que se columpie yo se lo digo muchas gracias de acuerdo vale, adiós vámonos con el BBVA la liga del baloncesto la mejor del mundo la NBA tiempo de NBA ¿qué les pasa a los Celtics? la franquicia de Massachusetts está hundida en la clasificación están cosechando muchas derrotas desde luego más de las habituales en un equipo que está llamado por la historia a ser uno de los mejores de la NBA parece que el Big Three empieza a apagarse un trío formado por Kevin Garnett Paul Pierce y Ray Allen pero saben una cosa no les den por muertos como se metan en playoff desde luego van a dar mucha guerra David que te he quitado la palabra tienes 10 segundos no, que me pareció que todavía en cuanto si se marcha o no Mourinho que yo hay ciertas cosas que son gaje del oficio y del puesto pero insisto que la campaña personal con términos como nazi que está soportando Mourinho van allá del gaje del oficio y yo comprendería y yo comprendería que se marchara por su familia pero es más yo he hecho dos viajes por Europa en los últimos o tres Francia, Inglaterra, Italia si vieras la consideración que tiene Mourinho en esos países y lo que escucha cuando viene aquí como no se va a querer ir es lógico también de aquí nos tenemos que ir porque si no no empieza solo un pequeño matiz no es una campaña generalizada es una campaña acotada a un medio de comunicación tampoco a más de uno a más de uno no, no a más de uno hombre, sí pero esos términos están muy determinados hay uno muy identificado muy estandarizado en los argumentos evidentemente pero desborda eso y que yo entiendo que pese yo entiendo que pese a alguien que termine hastiado y en cuanto a lo de la noticia de que se va ahora yo quiero pensar que es una táctica que han llamado aprovechando que después del partido del Nou Camp volvía a estar la gente predispuesta a la Unión que él haya pedido a alguien que haga correr el rumor para que el socio del Madrid diga ojo que se nos va bastaría de silbidos quiero, ojalá fuera algo ojalá fuera más no lo veo demasiado maquiavélico no lo creo a punto de entrar en territorio enemigo y de ahí y de ahí nos salimos en casa del Herrero hasta luego hasta luego